Buscando la casita Buscando la casita Buscando la casita Buscando la casita donde Ayer les va a rentar la casa ¿Los la puede rentar? Nada de prestada señores Que barbaro ¿Cuántos? 50 dólares la hora Yo guarde Es rica de la noche Lo que pasa es que tengo sofá Para que haga lo que quieras Cama doble Para rebotar Como uno quiera Ahorita no tenemos para rebotar doble Ahí no va a ser mi cama Suena ni suena El sofá del amor Tiene este Aquí Cusanos ¿Quién lo conoce usted? Yo no lo conozco Yo no lo conozco ¿Quién no se envía usted? Ah En el Facebook Yo pensé que Sale una foto Y sale un niño montado en un sofá Pero por aquí está un lugar que está ese Si yo va Dicen pues Yo no sé Ahorita aquí vamos a ver si nos prestan un lugarcito Si Y este para donde vamos? Este video para donde vamos? Para el canal De cual? De la salvadores Es que ya andamos detrás de la cámara Lo que hicimos antes de grabar Porque el detrás de la cámara anda Chove Pero estamos enfrente de la cámara Pero es lo que vamos a hacer antes Antes Andamos antes de grabar De la mujer Que no dijo que a la Jessica Puesta bastante el sketch Si Ya vamos leyendo guiones Y todo eso Andamos Desde la mañana Ya toda la tarde De grabación De Yo quiero una longaniza Hombre yo quiero Puchera El menú de la comida Vaya miren Aquí hagan sus pedidos No puede pedir la comida Por eso No voy a comer pescado Vamos a pedir la comida pero no la vamos a pagar Pescada vamos a hacer Algo bueno Amiga Amiga dice ahí No después piensan en comida Yo voy a la amiga Y la voy a meter a Chove Y yo como la voy a hacer a usted Que le va a hacer Que le va a hacer Yo me le meto a Chove Hasta la mañana Chove la vamos a utilizar bastante Puchera No Si preparate Y Kimis cuando vas a hacer uno Ah de verdad cuando vas a hacer uno Con la que me da pena Con la Jessica Con la Jessica Con la Jessica Con cualquiera Con cualquiera Y como ya no es cosa seria Y el que la agarre La Jessica tiene más confianza De Con la Jessica Es un romance Tal vez va Pues si así Es que la Jessica pone celosa Es muy celosa la Jessica No voy a hacer que No voy a hacer que agarre a otra de la mano Porque Si Y la flexura Y la agarra del pelo Si la agarra del pelo No se va con toda No Tienen que apoyarse uno con el otro Así es la cosa No hombre La puede actuar Si actuar Actuación Pues si No mira como Como actúa La manera es de que alguien no se agarre en serio Las cosas Miren la Tienen que agarre en serio pero hay que agarrar en serio y quedan juntos mira, ellos nos enamoran de esta opción para que si, hay que quedan juntos son las almas del celo libre me dios las tóxicas las tóxicas de hoy una desgracia tóxicas y lo que les sigue para que nosotros no de Mayel y nosotros a un lado no, no somos tóxicas si es que igualito de nada idénticas, hasta el porte malo el color si no el color si no viejo ven que las chaparritas son las más incontrolables verdad no tampoco vas a ver dijo que no a ver, por ahí enfermizo de la mente no enfermizo no porque el celo es diferente pero ya exagerado no, yo no estoy diciendo Wendy a las dos le estoy diciendo al general a general a general cabal no, no es bueno el celo porque el celo no lleva nada bueno no preguntele a Nereida en realidad hasta por una bolada le pegaban una falda le pegaban ah si no se nada si no me podía poner una falda corta va y lo mismo era lo mismo porque te vestías le pegaban o le pegaban no y es mi mami obvio que me va a andar pegando pero no me deja tampoco no te afecto a su mami yo digo a su amor ay si es mi novio es que el caso lo voy a hacer a un novio yo no le voy a hacer el caso todavía que yo me acompañe con él vaya hoy que viene todavía que nos acompaña si es otra cosa como era lo que viste que ni mi qué que ni su nana ni tu tata es para que se haya criado ni ese señor nunca tata y alguien que me venga a pegar un hombre saco a ver que me va a sacar mucha que me salga uno ahorita así que ya estoy criadita no señor a ver que me va a sacar esta quizás para ir a sacar a este no yo digo que una relación es para comprenderse entre los dos va obviamente si algo no va bien pues hay que aclararlo y hay que llegar a un acuerdo pero pero cuando ya las cosas no no fluyen bien y no está de acuerdo ni uno ni el otro ya de por gusto cada quien por su lado cada quien por su lado el cabal si porque imaginate que lleguen a golpe a golpe a llegar a problemas mas grandes hay solamente los chupones y todo eso los chupones si los chupones las mordidas las mordidas y los arruñones y los puyones con el dedo si que uno ve el tonto uno a veces cuando uno lo quiere y reama dijo ahí está uno sufriendo pero llega a cansarse pero también aguantar yo siento que no es amor sino que es clavazón digo yo porque aguantar de que me estén pegando esclavitud esclavitud quiere decir ustedes no clavazón clavazón también porque está clavado en que se me quieran que me estén por la mañana y por la tarde uy por la noche también es que mire ya 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 eso de que le están pegando a uno yo siento que ya no lo quieren ya para que estar uno insistiendo en algo que no se puede si entonces ya están listos para que estén pendientes ahí de la salvadora que había querido porque vamos ahorita a rentar dicen ayer la habitación que vale 50 dólares vamos para allá que barbaridad no va a ser ni poquito tiempo vamos para allá pero vamos a yo creo que a ver a la cuñada no le gusta que la haga no ella no va a salir en casa es que nadie la está enfocando ese palo todo el tiempo tiene mango invierno, verano ese es el palo que le hablé aquel día la cuñada miren ve ese es el palo que todo el tiempo tiene mango todo el tiempo invierno, verano, todo el palo la cosecha es único es el mango que todo el tiempo tiene mango ajajaj no se pasan deseando los mangos casi ahorita donde les dije que hay mango ayer ayer le vas a llevar uno grande si aquel día le apiamos dos cajetas como con cinco mangos nos regañan y el que nos regañan que te encontraron un palo de mango pero que se está yendo dos bolsadas traemos ayer dos bolsadas allá están unas cajetas grandes allá fuimos esperando pero están bien altos donde vas allá dije yo a mi me mando a有人 que digan allá